¡Suscríbete al canal! Están cobrando gratis y pues le están quitando el puesto a alguien nuevo en el ambiente ¿Será que esto está dicho nada más por quedar bien? ¿O está dicho ya que recordemos que el área del doblaje, el nepotismo y pues dar la oportunidad a alguien nuevo Era algo que pues apenas se veía, pero realmente no lo sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justificado o no? Coméntalo